Música 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 Amigos pescadores, ya estamos transitando el camino de tierra rumbo a una de las mejores lagunas de la temporada La Picasa de Santa Fe un espejo de los más grandes que hay y además con un pique constante y muchísimos pejerreyes así que prácticamente la pesca asegurada agradecemos este material al equipo del pez gordo piloteado por Alberto Pontoriero quienes se acercaron hasta este espejo y realizarán una pesca espectacular con los servicios del guía Garcial Bersillo un guía que antes se desempeñaba en la elba y que ahora está en este lugar cabe destacar que esta nota fue realizada antes de la cuarentena así que estamos todos esperando que se reabra la pesca y la posibilidad de ir a dar con estos espectaculares pejerreyes y bueno, como siempre estuvieron testeando los equipos del pez gordo como no, las boyas doble T reconocidas en el mercado que anduvieron muy muy bien pero también además estuvieron testando algunas telescópicas que dieron muy buen resultado como así también una caña enchufable ahí lo vamos a escuchar más adelante Alberto haciendo un análisis de este equipo excelente material entonces y el agradecimiento al equipo del pez gordo ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 En este caso vamos a probarla 4 metros 20, que es de 3 tramos más el cuarto tramo, que es el tramo puntero, que viene de 5 o de 6 onzas. Empecemos, y perdonen la desprolijidad, pero estamos en la cancha de juego donde vamos a probar esta caña. Empecemos por el mango o el bat, que es una combinación excelente de lo que es corcho con goma. Portarril de alta calidad, pasa hilos de óxido de aluminio siliconado. Primer tramo. Después sigue. El tramo que le sigue, con las mismas características, tiene tres pasa hilos más. Entonces, el segundo, con cuatro pasa hilos, y la combinación del puntero que pueden usar de cuatro o de cinco onzas, perdón, de cinco o de seis onzas, depende la necesidad que tienen. En este caso, debe usar el puntero de cinco onzas, que para la pesca que estamos haciendo en esta laguna es demasiado. O sea, vamos a armar esta caña, la vamos a probar, la tenemos en la cancha de juego. Pero ya sabemos de otras pruebas anteriores que es una caña excelente. Recuerden que el alivio FEDER 4,20 metros la pueden conseguir en el pez gordo y la pueden comprar con todos los medios de pago vigentes, con todas las cuotas que hay hoy vigentes, y se las enviamos a cualquier punto del país. Recuerden que en el pez gordo realmente, pero realmente, ustedes pueden confiar y pueden hacer muy buenos negocios. Nos vemos más adelante. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Lindo. Ahí está en el banco. Lindo pescado. Muy lindo pescado. Sí. Bien clavado. Lindo pescado. No. 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 hasta un tracker, así que contento. ¿Y vos haciendo de guía? Sí, sí, sí. Haciendo de guía acá, con dos tracker con guía, laburando todos los días. Bueno, eso es importante. ¿Y cómo te fue hoy? Bien, bien, bien. La verdad que muy entretenida la pesca, muy lindo el pescado, cantidad. La verdad que muy bien. ¿Cómo lo estuvieron pescando? Pescamos todo a flote, con brazonada de 30 a 50 centímetros, galeteando. Bueno, las condiciones medianamente como nos tocó a nosotros. Bueno, nosotros tres seguimos, cruzamos la laguna, siguiéndote a vos, porque era la primera vez que veníamos no la conocíamos, y de ahí nos largamos el garete. Y bueno, pescafe más o menos de nosotros, todo gareteando, brazonada de 30 a 50 centímetros. Hemos probado brazonada hasta un metro, a ver si agarramos el grande. Estuvimos todo el día buscando el gigante. Sabemos que hay, sabemos que hay, pero no lo encontramos, el grande que sacamos nosotros, o los grandes fueron entre 600 y 700 gramos. Muy buen pescado, muy buen pescado. Y después mucho pescado mediano, de muy buen porto, y pescado gordo, muy peleador. Muy límite. Bueno, las bollas que usamos nosotros, fueron la que arrancó primero en punta, fue la Tracto. Y anduvo bárbaro, cuando hizo 10 a 1, después se frenó, y ahí pusimos las clásicas doble T, las chupetes, las cometas, que esas anduvieron bien. En el caso de ustedes, ¿cómo usaron? Sí, sí, también usamos bollas doble T, mediana. La verdad que lo tendrían todavía. Bueno, una jornada indiscutible de pesca, un día fabuloso. La verdad no nos podemos quejar. Una nueva salida para hombres de pesca. Así que, amigos pescadores, es una nota que vamos a tener para ustedes, junto con Marcial, y con... también estuvo acá en el campo, nos encontramos con un viejo amigo, como es el Yuyo Gómez, también, y que hiciste buena pesca vos también, Yuyo Gómez. Sí, espectacular. Sacamos unos bichos barros. La verdad que hoy, sacamos unos bichos barros. Bueno, eso es bueno, eso es bueno, la laguna está full, está rindiendo, y mirá que es sábado, nosotros estamos acostumbrados a salir entre semana, y ahí siendo sábado, pescar esa cantidad, quiere decir que la laguna está rindiendo. Muy bien, está rindiendo muy bien, Alberto. La verdad que nosotros estamos saliendo todos los días, y todas las lanchas salen con muy buena cantidad, o sea, todas las lanchas con guía salen con muy buena cantidad de ejemplares, como vos viste, hay de mediano a muy buen porte, pero los medianos y chicos que hay, son buenos, son bien fileteables, está bien gordito el pescado, la verdad muy combativo, está bárbara la laguna. Bueno, amigos de hombre de pesca, al pie de pantalla van a tener los teléfonos de los dos guías más importantes que están acá en la laguna, la picanza, como es el de Marcial y el del Yuyo, y los pueden contratar a ellos. Te digo que es una laguna para no perdérsela, pescado hay muchísimo, la pesca es bastante sencilla, no es complicada, y la verdad que es una laguna que amerita mis felicitaciones. Así que muchachos, les agradezco por la invitación, y bueno. Bueno amigos pescadores, ya sabemos que el pesca está full, en todas las lagunas, en el río La Plata está bárbaro. Qué mejor que hacer una excelente pesca, y para no fallar y no agarrar pique, usar una boya WT, como ya les mostré, la clásica de ABS, con rattling, una boya que anda muy bien, en el río y en la laguna, cuando está planchada es mortal como anda. Con la línea clásica de WT, la 05, 07, la suspete, las cometa, con los colores espectaculares, que marcó tendencia en el mercado nacional de boya, como es WT, con los colores, que bueno, que el pescador, tuvo un beneficio a eso, porque gracias a la combinación de colores, que hizo WT, la competencia pudo copiarse, y salir con productos de esa calidad. Seguimos con las bigoteras WT, que marcó tendencia también, toda la línea de boya WT, la va a poder adquirir en el P gordo, en todo el país, están con muy buen precio, muy buen calibrado que tienen las boyas, por eso pescan bien, y también van a poder, se puede conseguir la línea completa, lo que es boyas y líneas, las clásicas, las tramposas, de Río La Plata, dos boyas más bigoteras, tres boyas más bigoteras, salió un modelito nuevo, para los pescadores en calla, con la lignita bárbara, que es una boya más bigotera en ABS, para los pescadores en calla, una línea corta, pero bien separación, o muy buena separación, perdón, entre boya y boya, para que puedan pescar bien, tres bigoteras en ABS, para el Río La Plata, bueno, las Atractor, dos boyas clásicas más bigoteras, esta es la de Río La Plata, miren que línea, una terminación espectacular, como tiene doble T, y con el armado que tiene doble T, así que amigos pescadores, recuerden que doble T, marca tendencia en la pesca, y otra cosa que marca tendencia, para la pesca deportiva, es la, el harinado Golden Car, tiene un harinado espectacular, para la pesca de carpa, de boga, simplemente es este producto, y tiene una elaboración de primera, hay que complementarlo, con una batata hervida, y si le quieren agregar, para hacerlo bárbaro, un poquito de esencia vainilla, y le da al producto, una terminación espectacular, se puede usar para los resuelos triples, para los resortes, para la línea de carpa coreana, así que todo un mundo, todo, para el pescador deportivo, no tiene más que pasar por el pez gordo, llámanlo por teléfono, mandar un mail, y lo enviamos a cualquier punto del país, recuerden, boya doble T, harinado Golden Car. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!